El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estuvo hoy lunes en Eagle Pass en una visita a la frontera al suroeste. Eagle Pass es una de las secciones más transitadas de la frontera entre Estados Unidos y México y se ha convertido en el enfoque del Partido Republicano en su disputa con la administración de Biden sobre la inmigración. Las operaciones en un puente internacional de la ciudad se reanudaron la semana pasada después de un cierre temporal debido al flujo continuo de migrantes. La visita del secretario Mayorkas ocurrió un poco menos de una semana después de que una delegación republicana del Congreso, incluido el presidente de la Cámara, Mike Johnson, visitó la ciudad fronteriza. Los republicanos de la Cámara insisten en destituir a Mayorkas porque consideran que sus intentos de proteger la frontera han sido un fracaso. Una audiencia inicial como parte de los procedimientos de destitución contra Mayorkas está programada para este miércoles.